Ufff, 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 ufff Yeah, eso se hizo para que no bailes con ganas Banda Coralena, Dijon Montena, Dila Le digo hola y ya me dicen goodbye Le digo nenas como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Voy a bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piggy, 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 demasiado piggy, 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 piggy Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piggy, 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 demasiado piggy, 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 piggy Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo, guay Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme de mi guay Pero dime cómo hacer para convencerla a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piggy, 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 piggy Demasiado piggy, 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 piggy Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piggy, 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 piggy Demasiado piggy, 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 piggy Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú, ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo La música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen, yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piggy, 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 piggy Demasiado piggy, 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 piggy Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piggy, 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 piggy Demasiado piggy, 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 piggy Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Le ponen reggae y no quiere bailar Le ponen salsa y no quiere bailar Le ponen banda y comienza a bailar No para de bailar, no para de bailar Una fusión mexicana y panameña Conmigo ella no quiere bailar Joey Montana con la banda coraleña Conmigo ella no quiere